bueno chicos la actualización del otro día es de navidad vino con una sorpresa con una más mítica nueva el martillo dorado antes cuando matabas el de ciudadela el bus que daba el fusil este que hay aquí que lo está tapando mi cámara pero te da el fusil este que lanzó y lanzó prósigo pero esto ha cambiado ahora te da el martillo que martillo visualmente se ve que es mítico y el este compensa coger el martillo dorado tiene cinco cargas a ver si juegas más por movilidad pues te renta un poco más a la hora de que siempre dices si tuviera una carga pero hace el mismo daño que el martillo normal no se nota la diferencia de que sea un martillo mítico a otro solo visualmente espérate que sin querer abajo abajo entiende que es que como veis así vio el timing mira el fusil de escáner ese por ejemplo este se nota un poco más el daño que hace pero aquí veis que es que lo pone aquí debajo 5 cargas y tal pero no hace más daño que el otro entonces yo recomiendo coger el martillo normal así que como explicación eso es una carga más y ya no hace más daño si generamos que hiciera 150 daño por martillazo pues sería como un proceso coger el martillo pero os quería hacer una victoria magistral con el martillo pero lo hice con el martillo normal entonces aquí os dejo la victoria y nos vemos chicos adiós y ¡Vamos! 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 ¡Vamos!